Conforme va avanzando la campaña en esta etapa de navideña, en coordinación con nuestro candidato, el doctor Miguel Pérez López, el chamberito, hemos decidido hacer una chocolatada en todas las zonas que tenemos, distribuye a nosotros nuestras bases sectoriales. Es por eso que a nivel de Yurimaguas haremos unas 15 chocolatadas. Para eso hemos realizado una parrillada que nos ha salido realmente buena el día domingo pasado. Y tenemos un poquito de economía para poder distribuir y festejar con los niños, sobre todo altoamazonenses, yurimaguinos, esta navidad que ellos tanto lo esperan. Sobre todo esta navidad es para nuestros niños, a la cual nosotros nos hemos esmerado para hacer esta actividad, esta parrillada, y la cual se verá reflejada este domingo 22 a partir de las 8 en todas nuestras zonas, en 15 zonas que nosotros tenemos distribuye a Yurimaguas como partido, y esperemos que lleguemos a la mayor cantidad de niños y satisfacamos de alguna forma estas necesidades. O sea, es la contribución de cada uno de los militantes, en todo caso del Partido Nacionalista, porque ha tenido que hacer ciertas actividades para recaudar fondos. Sí, hemos hecho especialmente esta actividad, esta parrillada, en pro de la navidad del niño chamberito, lo hemos denominado. Este domingo 22 lo estaremos haciendo simultáneamente en diferentes barrios, y esperemos que los niños sean los únicos beneficiados, porque como dije anteriormente, la navidad sobre todo lo esperan los niños, ¿no? Y queremos llegar de alguna forma a dar siquiera una tasa. ¿No habrá una ayuda que venga de la capital de la República? He entendido que están en gobierno, de repente alguna ayuda podría salir, ingeniero. No, estamos a la espera, el doctor Víctor Isla Rojas también tiene en consideración que estas fiestas navideñas son esperadas por los niños. Estamos en coordinación con él en esta semana, en estos días debemos tener una respuesta concreta de él sobre algunos regalitos que podría mandar para los niños. Y definitivamente si fuera así, nosotros le daremos llegar con mucho gusto a las... Como dije, a los niños es nuestra principal expectativa de esta navidad, y ojalá la pasen felices este 25 en unión de toda su familia, ¿no? Esta fiesta de fin de año o el gobierno cierra prácticamente con una popularidad bastante decaída por parte del mismo presidente. ¿Eso quiere decir que el Partido Nacionalista como que está yendo un poco de picada en el tema de popularidad? Esto hace pensar que... Bueno, las encuestas generalmente son fotografías del momento, como dice el presidente Ollantumala. La implementación de políticas realmente que van a renovar al Estado como administración está siendo un poco antipopular. Se ha visto la ley Servir, la ley de la universidad, la nueva ley, que definitivamente viene a revolucionar el tema universitario. Igual el tema Servir, se ha dicho que los expertos benefician al trabajador estatal, benefician al trabajador público, pero en alguna forma esta implementación de esta ley ha chocado un poco como inicio a una gran transformación que se avecina. ha chocado un poco en la población. Dado eso, esperamos que el próximo año ya, cuando ya nos demos cuenta de los beneficios que pueden ser estas leyes, nos estaremos dando una revertida de esta situación de encuesta, sobre todo. Claro, como consecuencia, la reforma no ha caído bien en la población. Toda reforma, toda acción que se puede implementar, a veces cae un poco mal en la población, pero definitivamente esperemos que el próximo año ya, con los beneficios que venga a dar esta ley, se estará viendo la gran transformación que está iniciando el presidente. Las encuestas mayormente pintan lo que es la capital de la República, pero parece que el presidente está bañado de popularidad en las provincias, en las regiones. Claro, en las elecciones las ganamos generalmente con el tema de la provincia, el sur del Perú, la selva, el norte, el centro. Generalmente Lima, se puede decir electoralmente en las elecciones, se ha perdido. A pesar de eso, se está implementando políticas de gobierno que van a mejorar la situación de todos los peruanos. Es por eso que de repente en ese iterín se puede tener una baja popularidad, por estar implementando reformas muy importantes para el Estado, sobre todo para el Estado, para la continuidad del desarrollo que tanto busca nuestro país. Es por eso que Ollantumala, con este principal programa que tiene de inclusión social, de beneficiar a los más pobres, a los extremos pobres, con Beca 18, con Cali Warma, con Juntos, una ampliación de Juntos, ya que estamos viendo acá, tenemos más de 11.000 beneficiarios, usuarios aquí en la provincia de Alto Amazón, con Pensión 65. Estamos tratando de mitigar la pobreza que hay en nuestra gente y darle un valor a nuestros pobres, incluirlos en el desarrollo que tanto hemos necesitado nosotros. En todo caso, que la fiesta de Navidad sirva para reflexionar en el tema político, ingeniero. Definitivamente que esta Navidad y este próximo año nuevo nos llame la reflexión y busquemos toda la unidad, la paz. Yo llamo a todos los partidos políticos a unirse, ¿no? No hay que estar en disputas, no hay que estar en confrontaciones. Lo que quiere el pueblo de Yurimaguas es la unión, la unidad, en busca de un desarrollo sostenido para la provincia de Alto Amazón.